Bien, compañeros y compañeras, camaradas, gracias por la gratificación que se hace en este Consejo, el órgano ya completo entre asambleas constituido de Izquierda Unida, la gratificación de este coordinador federal para intentar coordinar esta organización en el tiempo que tenemos por delante, sin duda duro y sin ninguna duda apasionante al mismo tiempo. Hace cuatro años determinábamos en el primer Consejo político que celebrábamos después de la novena asamblea, decíamos que los dos grandes problemas que había en ese momento en España eran la crisis y el paro y la corrupción. Así lo definíamos y en función de ello nos situamos en clave de movilización y pedimos en aquel mismo Consejo a los sindicatos que convocaran una huelga general que después se tardó 18 meses en convocar. Durante ese periodo de tiempo estuvimos presentando propuestas sistemáticamente alternativas a las políticas neoliberales aplicadas entonces por los gobiernos del Partido Socialista y apoyadas evidentemente por el Partido Popular. Presentábamos alternativas con un lema que era por una salida social a la crisis. Pero también denunciábamos directamente la corrupción combatiéndola. Y hoy hace tres años y un día que hicimos la marcha de Seseña a Madrid contra la corrupción. Cuatro años después, han pasado cuatro años, la crisis es más profunda, hay más paro, hay más sufrimiento, hay más gente en nuestro país, hay más corrupción, hay más pobreza, hay más desintegración social y hay más suicidios que se producen como consecuencia de la desintegración social de muchas familias. Pero también hay más movilización en la calle. El dato que nos ha facilitado el Gobierno, una pregunta que le hemos hecho, la ha hecho nuestro diputado Ricardo Sisto, creo que ha sido, ha sido que ha habido 36.000 acciones de movilización en España en el año 2012. Eso significa que el pueblo, la gente, está movilizada. Hay una clarísima deslegitimación del Gobierno, porque se presentó con un programa electoral y está aplicando un programa radicalmente diferente. Hay un descrédito importante de la política. El presidente del Gobierno opina al 84% de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que no tiene confianza o tienen muy poca confianza en él. Pero un elemento también a señalar es que el 91% de los ciudadanos tampoco tienen o tienen muy poca o ninguna confianza en el secretario general del Partido Socialista Obrero Español. A partir de ahí, lo que podemos definir es que el bipartidismo y sus políticas están hoy más cuestionadas que nunca en España. Y en la novena Asamblea nos trazamos varios objetivos. Están perfectamente resumidos en lo que es la declaración de la Asamblea, de la décima Asamblea, de nuestra última Asamblea. Esta declaración recoge perfectamente, me imagino que la tenemos que tener casi como folleto de cabecera, la tenemos que tener porque está sintetizada, yo creo que es la andadura que tenemos que hacer en este tiempo que entra. Pero sintéticamente veníamos los objetivos que fijamos en esta décima Asamblea, ya hay que están aquí recogidos, eran organizar la rebelión democrática, construir la alternativa para conquistar el poder. Es una declaración importante. Y este consejo, en la parte que nos toca a nuestra organización, es el que tiene en sus manos la posibilidad de ayudar, de contribuir a que esto lo hagamos posible en el tiempo que viene, junto con el conjunto de la organización y la gente que quiera estar en un proyecto alternativo anticapitalista, claramente antineoliberal. Decimos en el tercer párrafo de esta declaración que queremos organizar un bloque social y político que pivote sobre un programa político transformador, dispuesto a gobernar desde el interés de la mayoría social trabajadora para que el pueblo tome en sus manos su propio destino. Eso es literal. Y, por tanto, es una frase importante, la última, para que el pueblo tome en sus manos su propio destino. Esa, contribuir a eso, es la tarea de este consejo en el tiempo que viene. Tenemos y planteamos hoy aquí, más que un análisis de coyuntura, incluso tres objetivos inmediatos, que son luchar contra el paro y crear empleo, primer objetivo de esta organización, el segundo, combatir la corrupción político-empresarial y el tercero, llevar el Parlamento a la calle. Para conseguir estos tres objetivos, tenéis en vuestras carpetas tres documentos. El primero, que es una estrategia para crear empleo, estimular la economía y la integración social. Es un documento completo, muy importante, y que desganaré brevemente a continuación. La segunda propuesta es una propuesta contra la corrupción y que se ha plasmado en el Congreso de Diputados con la presentación de una proposición no de ley, el lunes, el viernes, la presentación de una proposición de ley para hacer... Planteamos un pleno monográfico, que le planteamos también en esta semana al presidente del Gobierno, para debatir sobre la corrupción y plantear alternativas concretas para luchar en serio contra la corrupción en nuestro país. Y lo tercero es constituir una comisión de investigación en el Parlamento. Y en el tercer punto, que también lo tenéis en la carpeta, es llevar a la calle el debate sobre el Estado de la Nación. Se va a producir el día 20 y 21 del mes de febrero. Y desde aquí ya a hoy, si queréis, y así lo aprobamos, salimos para convocar a la gente, a las plazas, a los locales, a donde podamos en cada uno de los territorios y las ciudades de nuestro país, a convocarles para que debatan sobre el debate del Estado de la Nación. De tal manera que las conclusiones que surjan de ese debate público sean las que podamos llevar el día 20 y 21 al Parlamento en el debate sobre el Estado de la Nación, si todavía para entonces Rajoy sigue siendo presidente del Gobierno. Estoy hablando el día 20 y el día 21. El documento de la Estrategia para crear empleo lleva una crítica al modelo bipartidista y al Plan Nacional de Reformas del Partido Popular. en lo que tiene que ver con los recortes, con abaratar los despidos, con reducir los salarios, con destruir empleo, con destruir democracia, con destruir derechos y libertades. Hay recursos para financiar otra política y lo afirmamos una vez más en ese documento. Hay propuestas de medidas urgentes para crear empleo con formación. Un plan de impulso a la economía real 2013-2015, derogar la reforma laboral, mejorar los servicios sociales creando empleo, impulso al empleo juvenil, apoyo a la economía social y a las pymes, reformas de políticas en la Unión Europea, plan contra la pobreza y la exclusión social, y ayuda a los ayuntamientos, y sobre todo, la puesta en marcha de las líneas fundamentales para crear un nuevo modelo productivo en nuestro país. En síntesis, eso son lo que tenéis en el documento sobre la estrategia para crear empleo y que hoy proponemos aquí para su debate y votación, si procede, en este consejo. La segunda es un plan de lucha contra la corrupción. Lo he dicho antes. Aquí planteamos, ya he dicho, las acciones institucionales que hemos presentado. Y parece que es una obviedad que reafirmemos ahora, igual que hicimos hace cuatro años, que sigue siendo una asignatura pendiente acabar con la corrupción, porque además es una necesidad profundamente democrática acabar con la corrupción. Porque la corrupción es un cáncer que socava los cimientos de la democracia, daña la credibilidad en las instituciones, atenta contra el patrimonio público de los ciudadanos, provoca desafección ciudadana, deteriora la política y abre la puerta al populismo con ese todos son iguales. Y eso es abrir la puerta a tendencias o posiciones que, sin exagerar, en el futuro se pueden convertir perfectamente en posiciones fascistas. La corrupción en España es sistémica y así la estamos valorando. Es consustancial al modelo bipartidista de nuestro país. Y se ha incrementado en los últimos años precisamente al calor de la burbuja inmensa inmobiliaria que nos ha acompañado en todos los territorios del Estado. La etapa 2000 a 2008 es la etapa de mayor corrupción del periodo democrático de nuestro país. Y, curiosamente, en la etapa de mayor corrupción del periodo democrático de nuestro país, los ciudadanos tenían una opinión buena de los políticos, de todos los políticos. Porque la economía subida en esa burbuja funcionaba... La economía subida en esa burbuja funcionaba bien. Y mucha gente miraba para otro lado, incluso votaba a corruptos sabiendo que votaba a corruptos, porque si la cosa iba bien, poco importaba que otros se corrompieran. Evidentemente, con el estallido de la burbuja y el incremento de la crisis y la destrucción de empleo, automáticamente ha cambiado el angular. Y la gente sitúa el foco en los políticos. Algunos son capaces de separar a unos de otros, otros, desgraciadamente, todavía no quieren o no saben o no pueden separar a unos de otros. Lo cierto es que nosotros planteamos que no hay una clase política, que hay políticos y políticas que defendemos distintos intereses de clase y, por tanto, nada tenemos que ver los que estamos aquí hoy en este Consejo con los que están sentados esta mañana en Génova analizando sus miserias. No tenemos nada que ver. Representamos a valores y a clases diferentes en nuestro país. Es una obviedad que lo digamos aquí en esta casa. El proceso de corrupción se ha producido con recalificaciones y concesiones de obras y servicios fundamentalmente de manera irregular, a cambio de comisiones que en América Latina le llaman mordidas, financiación irregular de partidos políticos, enriquecimientos personales, fraude fiscal y una inmensa estafa al conjunto de los ciudadanos. Está salpicada la Casa Real y cada vez más profundamente. Salpicados los gobiernos de comunidades autónomas como Baleares, como el país valenciano, Madrid y Cataluña, diputaciones provinciales, ayuntamientos, los casos nos suenan, los vivimos, los sufrimos y los padecemos, Urdangarín, Pokémon, Campeón, Palau Música, Pallerols, Guerrero, Fabra, Matas, Baltar, Eres, Gürtel, Bárcenas, Anteayer, Filesa. Hay muchos casos que están asolando el conjunto de nuestro país y que son los que han llevado a ese descrédito, repito, de la política que, como todo el mundo sabe, es un arte noble donde se viene a servir lo público y a los ciudadanos y ciudadanas no a servirse y mucho menos a servir intereses espurios de otros. En este proceso ha habido corrupciones personales, enriquecimientos personales, pero también la financiación irregular de partidos políticos ha sido una piedra de bóveda fundamental para provocar lo que podemos hablar en grandes líneas de la alta corrupción en nuestro país. El caso Bárcenas ha estallado, la ha estallado al Gobierno en la cara del Gobierno, del Partido Popular y del Gobierno, pero quiero hacer una breve reflexión, si queréis, sobre el caso Bárcenas. En el 2009 se produjo, en mi opinión, un gran acuerdo de familia. Se reunió la familia porque habían pillado a un miembro de la familia implicado en la Gürtel y aquel miembro de la familia dijo que él no podía pagar solo lo que era una responsabilidad de mucha más gente. Por eso tuvieron que hacer un acuerdo de familia y por eso se sacó un comunicado por el Partido Popular en el 2009 que todos eran para bienes para la persona que había sido el tesorero del Partido Popular y que estaba en el objetivo de la justicia en ese momento. La prueba de que todos fueron para bienes y fue un pasto hecho de familia es que al presunto delincuente le dejaron un despacho, una secretaria, un coche y hasta un aparcamiento en la misma sede del Partido Popular. Y además en la primera fase le pusieron un abogado a su servicio. Si esto no es un acuerdo de familia ¿qué interpretación podemos hacer? El conocimiento de que hay una cuenta en Suiza con 22 millones de euros a nombre del tesorero del Partido Popular ha roto el pacto de familia. ¿Alguien ha investigado de más o alguien se ha chivado demasiado dentro de la familia? Y a partir de ahí han aparecido los sobres en Génova. Sobres invisibles porque nadie los recibía. Ahora algún periódico dice que sí se recibían o ahí están las anotaciones. ¿Quién paga esos sobres? Porque esa es la gran pregunta. ¿De dónde viene el recurso de esos sobres? ¿Son recursos lícitos o son ilícitos? Y tal vez en esa respuesta que ya empiezan a darse en pistas en medios de comunicación está la respuesta a lo que hemos determinado lo que es la corrupción sistémica en nuestro país. Bárcenas tiene en su mano una bomba. Tiene una bomba desde el momento en que se hizo el pacto, desde antes de hacer el pacto y el acuerdo. Bárcenas probablemente se ha visto desamparado y ha puesto en marcha la bomba. Y la puso con una comunicación en un medio de comunicación, la primera, y se creó la primera alarma, pero no fue suficiente. Puso la segunda diciendo que había regularizado recursos en la cuenta de Suiza con la amnistía fiscal del Gobierno, pero ese no fue aviso suficiente para el Gobierno. Después, otro medio de comunicación ha publicado una lista de supuestos receptores y de supuestos donantes y esto sí ha movilizado al Gobierno y ha movilizado al partido. Esta bomba ya ha hecho daño porque habrá más, se supone que habrá más. Y yo estoy entre los que supongo que aquí se ha vuelto a reforzar un nuevo pacto de familia, porque no puede pagar uno solo aquello que ha hecho ese en beneficio del conjunto de la familia y por eso la familia está muy preocupada, muy movilizada y por eso ha habido un comunicado, digo que ha habido un nuevo acuerdo porque ha habido un comunicado del propio tesorero del Partido Popular que ha dicho que todo es mentira lo que han publicado los periódicos, aunque su letra esté puesta en eso que publican los periódicos. Ha vuelto a haber un nuevo acuerdo de familia. El tema es si lo van a poder aguantar o no lo van a poder aguantar. Rajoy está delegitimado por sus políticas, pero también por su responsabilidad si se prueba que eso es verdad, que tuvo como presidente del PP en el año, entre el año 2004 y 2012. Todavía es presidente del PP y si los sobres han corrido por Génova y el presidente del PP no se ha enterado de que corrían tantos sobres y supuestamente algunos de ellos en sus propias manos es que eran tan invisibles que era imposible que los viera el presidente. Malos servicios de información tenía dentro del aparato del partido. Por tanto, doble ilegitimidad porque si además le ha mentido a los ciudadanos y además en sede parlamentaria negando cuestiones no cabe nada más que un camino. Que si eso es así tiene que dimitir Rajoy y tiene que convocar elecciones anticipadas en nuestro país. Esa es la propuesta que os hacemos a este consejo también de ratificación hoy. El problema de fondo o uno de los problemas de fondo es la financiación irregular de los partidos políticos. No se puede estar asfixiando a los partidos políticos de forma genérica recortando un 40% que han recortado en los dos últimos presupuestos y poner la mano por detrás para que entren supuestos sobres de supuestas empresas que supuestamente han tenido concesiones administrativas donde gobiernan determinados partidos políticos. Eso es tramposo. Ese no es el camino de la financiación regular y transparente de los partidos políticos porque eso lo pagan los ciudadanos. Es tramposo que una presidenta de una comunidad autónoma que es secretaria general del Partido Popular le quite el sueldo a los diputados. Tal vez quieren que volvamos al sistema censitario para que los trabajadores y trabajadoras no podamos tener representación en las instituciones para que la tengan únicamente los intereses de la clase pudiente de la clase poderosa pero además para seguir alimentando la financiación irregular de los partidos políticos por la puerta de atrás a cambio de hacer concesiones a las empresas que además compiten deslealmente con otras empresas que son honestas en el mercado en nuestro país porque consiguen contratas y adjudicaciones y concesiones en función no del interés de la empresa y de la competitividad de la empresa sino en función de a quién puede quién se puede llevar una mordida de la empresa. Por tanto yo creo que aquí está el nudo gordiano y esto es lo que creo que debemos debatir y además si estamos de acuerdo en ello defender en la sociedad. Quieren llevarnos al modelo americano de financiación quieren acabar con la financiación de los partidos políticos y que sean las empresas las que ya directamente financien a los partidos políticos. Si en Estados Unidos no acaban con el rifle no solamente es por el empleo que crea la industria del rifle en Estados Unidos es por los grandes intereses especulativos que se mueven en la carrera de armamento. ¿Y por qué? Pues porque esas empresas como la empresa del rifle están financiando a partidos políticos en Estados Unidos para sus campañas y cuando acaba la campaña esos partidos políticos en los órganos de decisión están obligados a defender los intereses de esas grandes empresas de multinacionales y de intereses oscuros contrarios al interés de los ciudadanos. ¿Por qué no adoptan una norma en Estados Unidos? Para... Podemos poner ejemplo en España el control de armas en España comparado con el control en los Estados Unidos. A ese nos quieren llevar y ese es el peligro porque eso es acabar con la democracia y es dejar definitivamente aunque ya sabemos que está en este momento concreto en manos de la troika y del gran poder económico en nuestro país y el poder financiero es ponerlo directamente en el boletín oficial del Estado ponerlo al servicio de las empresas y del interés especulativo que no tiene nada que ver con el interés de los ciudadanos. Por eso tenemos que defender la financiación pública clara y transparente y justa de los partidos políticos para que ejerzamos el papel que nos dice la Constitución y para que ningún partido político tenga que ir por la puerta de atrás a buscar recursos para poder financiar las estructuras que necesita para hacer política en nuestro país. Y en lo que tiene que ver con el debate del Estado de la Nación llevar el Parlamento a la calle es la última propuesta. El debate no puede ser el debate del bipartidismo el y tú más lo que le contestó Rajoy a Rubalcaba cuando le habló tímidamente de corrupción en la pregunta del otro día del miércoles al Gobierno y Rajoy se levanta y le dice aplíqueselo usted señor Rubalcaba. Esta no puede ser la del y tú más porque en el y tú más estamos en el juego bipartidista y eso es lo que está quebrado en este momento en nuestro país. Hay que demostrar que tenemos alternativa real a la crisis. Es necesaria y fundamental la participación la organización de quienes se están movilizando cada día en la calle. Hay que abrir hacer un debate abierto en todas las federaciones y convertir el debate del Estado de la Nación convertirlo en una censura a las políticas del Gobierno de Rajoy y pedirle que dimita y pedirle que convoque elecciones anticipadas y además con una resolución evidentemente de reprobación al Gobierno. finalmente creo que debemos estar seguir en la movilización sin ninguna duda y el 23F tenemos que estar en la calle con esa convocatoria que se está realizando y que esperemos que sea masiva de contestación a lo que está pasando en este momento de destrucción de nuestra propia democracia. Por tanto simplemente concluyo diciendo que ánimo que tenemos que seguir con más intensidad con más responsabilidad con más trabajo con más elaboración colectiva con más crear ese bloque social que estamos planteando y político tenemos que trabajar en el tiempo que viene para conseguir que esta modesta organización sea un referente que sea útil a la transformación que necesita nuestro país frente a las políticas neoliberales que aplicaron ayer el Partido Socialista que hoy defienden aunque se cambien de chaqueta y se pongan muy rojos pero que defienden fundamentalmente los principios esenciales del diseño de la Unión Europea de esa estructura de esa arquitectura de la Unión Europea que es donde está el origen de la política que se aplica aquí tanto por socialdemócratas o llamados socialdemócratas como por los conservadores y a partir de ahí la alternativa que es ni más ni menos repito con mucha más gente la que tenemos que construir para poder cambiar el rumbo de los acontecimientos y derrotar las políticas neoliberales las haga quien las haga y las practique quien las practique muchas gracias aplausos 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 aplausos